Te amo Dios Tu amor nunca me falla Mi existencia, tus manos están Desde el momento en que despierto Hasta el anochecer Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Yo amo tu voz Me has guiado por el fuego Tu cerca está en la oscuridad Te conozco como padre Y como amigo fiel Mi vida está en la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy te lo entrego Hoy a ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy te lo entrego Hoy a ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios 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 Just va ante